Más de 20 diputados del Parlamento Europeo reclamaron al gobierno de Daniel Ortega por la iniciativa de ley de agentes extranjeros con la que se pretendería asfixiar y perseguir a las organizaciones de sociedad civil, profesionales y medios de comunicación adversos a la ideología oficial del gobierno. Los europarlamentarios señalan que esta medida no se sustenta en ningún estudio o análisis de riesgo y violaría entre otras cosas los derechos constitucionales a la privacidad de la información, el derecho al trabajo y la libertad de asociación. Exponen que desde hace 40 años ha quedado atrás una vieja cultura dictatorial y que en actualidad hay una acción conjunta entre sociedad civil y Europa basado en la confidencialidad y la libertad de expresión e información. Los europarlamentarios finalizan la misiva enviada a la presidencia de Nicaragua, exhortando a las autoridades a recapacitar sobre esta medida para que no sea aprobada por la Asamblea Nacional. En esta misma línea, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kozak, calificó esta ley como una ofensa a la democracia en nuestro país. En vez de proteger la soberanía, esta ley busca criminalizar medios independientes y grupos pro-democracia, escribió el funcionario norteamericano. Marcos Medina, Noticias 12.